Bienvenidos a Imágenes en Movimiento. El día de hoy haremos la reseña de la película Among Call Otto, o como se le conoció en Latinoamérica, Un vecino gruñón. Es una película de comedia dramática, estrenada el 28 de diciembre de 2022, dirigida por Mark Foster, a quien recordamos por dirigir filmes como Guerra Mundial Z, de 2013, y Christopher Robin, de 2018. La película es una adaptación del libro Among Call Uva, escrito por el autor sueco Frederick Backman, en 2012. La versión en inglés del libro entró en la lista de bestsellers del New York Times y permaneció en ella durante 42 semanas. En 2015 se estrena una primera adaptación cinematográfica, una producción sueca que obtuvo un buen recibimiento por parte de la crítica. Incluso estuvo nominado en dos categorías de los premios Oscar de 2016, a Mejor Maquillaje y Peinado y Mejor Película Internacional. Esta segunda adaptación está protagonizada por Tom Hanks, quien interpreta a Otto, un hombre viudo, malhumorado y huraño que vive en un barrio suburbano de Pittsburgh. Otto es muy estricto con las normas y las rutinas, y se enorgullece de mantener el orden y la limpieza de su comunidad. Es una persona difícil de tratar que parece estar cansado de la vida. Un día, una joven familia se muda a la casa de al lado, y contra todo pronóstico, Otto entabla amistad con ellos. Marisol, una mujer embarazada, ingeniosa e inteligente, interpretada por la actriz mexicana Mariana Treviño. Su esposo, Tommy, interpretado por el actor mexicano Manuel García Rulfo, y sus dos pequeñas hijas. A partir de ese momento, Otto comienza a encontrarle nuevamente un sentido a la vida. Ayudando a los demás, encuentra la satisfacción y la compañía de una familia. Comienza a hacer las paces con todos quienes le rodean, pero sobre todo consigo mismo. Se trata de una película emotiva, con una historia que llega a tocar las fibras más sensibles. Nos muestra una persona que ha tenido una vida trágica, sumergido en un eterno duelo y depresión por la pérdida de su esposa. Pero a la vez, es una película esperanzadora, al enseñarnos que nunca es tarde para salir de una depresión, y por más oscuro que parezca todo, siempre hay una luz al final del camino. Además, sabe equilibrar todo este drama con un toque de humor que la hace más digerible. Destacamos las actuaciones de los actores mexicanos Mariana Treviño y Manuel García Rulfo, quienes realizan un gran trabajo. Y por supuesto, la actuación de Tom Hanks, dos veces ganador del premio Oscar a Mejor Actor, que da cátedra en esta película con una gran interpretación. Definitivamente, esta no es una película capaz de revolucionar la industria del cine, o ser protagonista en las galas de las premiaciones. Es una cinta cuya belleza radica en parte en su sencillez, sin mayor pretensión que contar una gran historia de una manera emotiva y divertida. En el sitio Rotten Tomatoes, se registra un índice de aprobación del 69% en sus 169 reseñas, con una calificación promedio de 6.10 sobre 10. Por otro lado, Metacritic, que utiliza una media ponderada, asignó una puntuación de 51 sobre 100, basada en 36 reseñas, lo que indica reseñas mixtas o promedio. En conclusión, Amon Carl Otto, o Un vecino gruñón, es una película dramática, emotiva y divertida, con buenas actuaciones y una historia que te toca el corazón. Sin mayores pretensiones, es una buena opción para los que gustan de las historias conmovedoras. Si te gustó el vídeo y en general disfrutas este tipo de contenido, apóyame dando like y suscribiéndote al canal, para poder generar más vídeos como este. Esto es Imágenes en Movimiento, hasta la próxima. ¡Gracias!